¡Vamos, Guille! Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borra hasta mi número del celular Si quieres, prende con mis cartas Desde luego, lo que estamos escuchando es la conga que hoy a las 21, ahora consignada para la apertura del predio de Opus Costanera desde luego, esa no será la hora del comienzo del show realizará la primera de las dos presentaciones repito, en Opus Costanera el gran suceso de la música bailable de este tiempo liderada por Diego Olmos una de las voces del cuarteto cordobés al parecer, la presentación de esta noche todavía tiene algunas entradas disponibles el valor de lanzamiento fue de 3.000 pesos y cuestan 6.000 pesos las del sector VIP Sonido del tráiler de una de las películas que se verá hoy a las 20 en la única exhibición en el teatrino en el ciclo Mundos sutiles en el anime se trata de Nausicaa del Valle del Viento dirigida por el gran Hayao Miyazaki Nausicaa es princesa de ese valle y se ve enfrentada al ejército del reino de Tormeika capitaneado por Lady Kushana quien intenta hacerse con el control de un dios de guerra como arma para erradicar el bosque contaminado y los insectos gigantes que vive en el EEL como los OMS Nausicaa intenta, así por todos los medios impedir esa masacre se exhibe con entrada libre y gratuita Otro estreno de hoy pero que continuará hoy se pone en marcha a las 19 y continuará durante varios días en diversos salarios en la sala del centro cultural Leonardo Fabio se trata de Quiet Girl de Colbert que se exhibe durante dos semanas está basada en la novela corta tres luces de Clark Keegan y protagonizada por Carrie Clowley y Andrew Bennett entre otros cuenta de Kate una niña de 9 años que tiene una familia desestructurada pasa el verano con unos parientes lejanos y esa pareja de mediana edad que vive en una granja poco a poco se irá ganando el cariño de la pequeña a medida que ésta descubre una nueva forma de vida la entrada general es de 400 pesos y para estudiantes y jubilados 200 pesos y finalmente la referencia a La Monja 2 el único estreno del circuito comercial la película dirigida por Michael Chaves con Taisa Farmiga y Stormread entre los principales protagonistas la acción se sitúa en 1956 en Francia cuatro años después de la primera película de la que aparenta convertirse en una saca de terror de mucho éxito la historia sigue a la hermana Irene cuando una vez más se encuentra cara a cara con la fuerza demoníaca de la también monja Balak un sacerdote sexinado un mal se está extendiendo y la hermana Irene tiene que enfrentarse con la causante de esas muertes y de las más tremendas amenazas super ofertas ofertas válidas hasta el 10 de septiembre el lito lito